Hola que tal, soy el chico de las poesías Un fiel admirador y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Yo quiero escuchar una bulla de chile Quiero arrancarte la tela, con cautela Mis piel canela, enseguida vela Ella es la protagonista de mi novela Mi sin quererla, con mi pues que vuela Póngase romántica Pris, tamu quiso Y no como en tu desliz Ella combina la calle con la moda de país La Miss Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y acércate my sin querer Y aunque lo voces como yo Decídete ya ¿Cuándo será que tu boca tocará mi boca? So dime ya que tú me das Quiero sentirte, besarte Y vas a sentirte bien Vamos a pasarla bien Tú no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecemos en la playa, terminemos en la cama Trae la toalla porque te da sal Sex, mami Hoy es noche de sexo Voy a devorarte en el linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tu fantasía Hoy es noche de sexo Voy a devorarte en el linda Hoy es noche de sexo Si tú te sientes orgulloso de Chile, sube tu mano para arriba Conmigo 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 Tra, 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 tra ¡Tres, dos, dos! Conmigo, princesa hermosa de Chile, conmigo Acércate Círcate Nadie te va a tocar como yo Nadie te va a tocar como yo Acércate Círcate Círcate Nadie te va a tocar como yo Nadie te va a tocar como yo Decídete ya ¿Cuándo será? Que tú me das Que tú me das Que tú me das Sentirte bien Y vamos a pasarla bien Si tú no ves que estoy sufriendo Y viendo el tiempo pasar sin comerte Número Él 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 Gracias por ver el video.